como convertir vídeos a mp3 o cualquier otro formato de audio de una manera muy fácil y rápida. Para este procedimiento vamos a necesitar de una aplicación la cual les estaré dejando en la descripción de este vídeo para que la podamos ir a descargar. Al abrirla nos aparecerá algo como lo siguiente. Como pueden ver tenemos diferentes opciones, en este caso tenemos la opción de recortar vídeos, recortar audios, fusión de audio, esto quiere decir de que podemos unir diferentes archivos de audio y la función que nosotros necesitamos que es vídeo en audio. Vamos a seleccionar esta opción, a continuación nos aparecerán todos los vídeos que tenemos en nuestro teléfono o en alguna carpeta en específico. En este caso vamos a buscar el vídeo que nosotros necesitamos convertir en audio y lo vamos a seleccionar. En el caso de que necesitemos seleccionar varios vídeos pues vamos a presionar este botón de acá y vamos a elegir la selección múltiple, de esta manera podremos elegir diferentes vídeos. Entonces una vez seleccionamos nuestro vídeo aparecerá lo siguiente. Como pueden ver acá tenemos diferentes opciones, tenemos la opción de cortar, de editar etiqueta, la calidad, el volumen, entre otros. También podemos cambiar el nombre de nuestro archivo desde acá. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a la opción de formato y acá vamos a elegir el formato que nosotros necesitemos, ya sea MP3, AAC, AAC pero una conversión más rápida, WMA, FLAC, WAV y AC3, que vamos a seleccionar en este caso. Si necesitamos MP3 simplemente lo seleccionamos y ya. Ahora, si lo que necesitamos es una mayor calidad en el archivo de audio que vamos a convertir, vamos a seleccionar ya sea FLAC o WAV. En este caso elegiremos MP3. También podemos configurar la calidad de este formato. Para esto vamos a elegir la opción de velocidad de bits. Y si lo que necesitamos es una calidad alta, vamos a elegir 320. Y si necesitamos una calidad baja, vamos a elegir 128. Como les mencionaba podemos cortar el vídeo, podemos bajarle el volumen. Entonces una vez ya tengamos todo configurado, vamos a presionar el botón de convertir. En este caso el procedimiento fue muy rápido, pero si nosotros tenemos un archivo más grande para convertir, pues podemos presionar el botón de segundo plano para que podamos seguir haciendo otras actividades mientras este proceso termina. Entonces acá ya tenemos listo nuestro archivo de audio, ya lo podemos abrir, lo podemos compartir y lo podemos establecer como tono de llamada. Ahora regresaremos a la pantalla principal y ustedes se preguntarán dónde se guardó nuestro archivo de audio. Para esto vamos a ir a esta opción llamada carpeta de salida y desde acá podremos encontrar nuestro archivo de audio. Si necesitamos saber en qué carpeta se guardó, presionamos este botón de acá y seleccionamos la opción de información. Podremos encontrar la carpeta en la cual se guardó nuestro archivo de audio. Y listo amigos, de esta manera es como podremos convertir diferentes archivos de vídeo en formatos de audio. De una manera muy fácil y sencilla. Así que no olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo y dejar un comentario. Nos vemos hasta la próxima, adiós.